El Buró de Medellín implementará un proyecto de legado de impacto social positivo asociado al turismo de reuniones, con el que se busca que a cinco años el 60% de los grandes eventos que se realizan en la ciudad aporten valor al territorio y a la comunidad. Esto se propone y se prioriza en las acciones del 2023, pues se requiere aprovechar todo el potencial intelectual, académico, humano, creativo, no solo el impacto económico que dejan los grandes eventos que se captan y se realizan en la ciudad-región. Se creará un catálogo de fundaciones locales con proyectos establecidos para impactar los eventos apoyados por el Buró. La primera acción de este proyecto fue la jornada Legado Visual, liderada por Fedopto, Colegio Federación Colombiana de Optómetras, que realizaron tamizaje y donación de gafas a residentes de Belén y Santa Cruz con diagnóstico de autismo y síndrome de Down. La actividad se configura como legado del Congreso Internacional de Optometría programado para agosto de este año. En este momento me siento muy agradecido porque la verdad que es sin empleo y uno de mis hijos está votando por las gafas y no se las había podido conseguir y acá en el proceso del día de hoy las podemos obtener. En colaboración con Medellín y el Buró se pueden generar legados de inclusión social, de empleo y educativos como cupos universitarios a aprendices cenas, becarios y estudiantes de carreras relacionadas con el tema del evento. Nos centramos en proponer y medir qué se va a desarrollar durante y después de la realización de los eventos, entendiendo que estas acciones tendrán una repercusión a mediano y a largo plazo. Las fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro o particulares que quieran sumarse pueden enviar la solicitud al correo promoción arroba buro medellín punto com.